Bienvenidos a... Luna, por aquí. Estoy bien. Gracias por llevarme a cuestas, Luna. No pasa nada, chiquitina. Hoy ha sido un día muy duro. Caminaste mucho pidiendo limosnas. Sí, Luna, pero apenas me dieron un par de monedas. Vaya, pero si conseguiste más que yo. Este dolor de pies ha valido la pena. Luna, los cuidadores del establo no se quieren sacar de aquí. Salid de aquí. Esto no es una casa de acogida. Por favor, deja que nos quedemos un día. Nuestra hermanita está muy mal de un pie. Por favor. No, no y no. Lo mismo dijisteis ayer y hoy estáis aquí de nuevo. Marchaos ya de aquí. Buscad otro sitio. ¿Podemos al menos curarle el pie y llevárnosla? He dicho que no. Pero toma, a comer una hamburguesa. Estáis muy delgadas. Y ahora fuera de aquí. Y no volváis nunca. Gracias. No la aceptes, vale. No aceptes cosas de un ser sin corazón. Pero, pero tengo hambre, Luna. Vale, acéptala. Bien, ahora fuera. Venga, chicas. Vamos a un lugar mejor que este, Establucho. Sí, vámonos de aquí. Establucho. Venid todos por aquí. ¿Este es un lugar seguro? Sí, más que seguro. El campamento que está por este lado ha dejado sus sacos de dormir. ¡Yupi! ¡Qué sitio tan genial, Luna! ¿Estás segura de que no nos van a sacar de aquí? Segurísima. Escucha el campamento que se queda aquí, que hoy harán caminata nocturna. Entonces, por hoy, esta casa es toda nuestra. ¡Qué chachi! Es como tener nuestra propia casa por una noche. ¡Yes! Venga, chicas, a descansar. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Que tu pie mejore, ¿vale? Gracias. Madre mía, quiero dormir, pero me suena mucho la tripa. A mí también. Tengo mucha hambre. Yo estoy igual. Pero si a ti te dieran una hamburguesa. Eso cuenta por la comida de ayer. Madre mía, qué mal estamos. ¿Y si vamos al supermercado? ¡Sí! Esperad. ¿Y si nos salen fantasmas? Si salen fantasmas, me los como también. Venga, vamos. Todas arriba y al super. Luna, ¿y con qué dinero vamos a comprar? No tenemos dinero. ¿Qué? ¿Y cómo vamos a pagar las cosas? No vamos a pagarlas por ahora. Las tomaremos prestadas. Luna, van a pensar que estamos robando y nos van a meter al talego. Venga, Jackieara. Somos unas pobres huerfanitas. Tal vez la policía se compadezca de nosotras y nos pague la compra, como el otro día. Uy, no sé, me da miedo. Chicas, no agarréis muchas cosas, que aquí ahora le da miedo que nos lleve la poli. Vale. Ahora estás más tranquila. Buenas nuevas. He conseguido cinco pavos. Madre mía, eso es una fortuna. Luna, por favor, con eso no podemos pagar ni una bolsa de patatas. No, pero podríamos comprar un billete de lotería. Es lo único que tenemos y lo quieres gastar en eso. Chicas, ese dinero se lo encontró Vale. Si ella quiere gastarlo en un boleto de lotería, es cosa suya. Además, si gano la lotería, compartiré todo mi premio con mis hermanas. ¿Y nosotras qué? Chicas, mis hermanas sois vosotras. Vamos a por el boleto ganador. ¿Dónde venden los boletos de lotería? Creo que en el piso de arriba. ¿Por dónde se sube? Por aquí, ¿no? Chicas, subid. Aquí está la venta de lotería. No creo en loterías, pero espero que elijas un buen número, guapa. Serían cinco pavos, chicas. Aquí tiene, señora. Genial. Que todas tengáis muy buenísima suerte. Sí, gracias. Claro que tendremos buena suerte. Somos una docena de pobres huerfanitas, así que creo que la suerte estará de nuestro lado. ¿Qué? ¿Ninguna tiene padres? No. Madre mía, pero si ganáis, necesitaréis una identificación de adulto para cobrar en el banco. Os daré una copia de la mía por si acaso, ¿vale? Oh, muchas gracias por su ayuda. ¡Qué vendedora tan maja! Sí, pero debemos buscar un sitio de inmediato para ver el sorteo. ¿A qué hora es? Ahora mismo. Mira, aquí hay una tele. ¿Qué está pasando? Ya ganamos de una. Quitaos de menos. Sois muy cabezonas. Venga, chicas, vamos a pasar, porque así no escuchamos nada. Corred, que ya está a punto de empezar. Vamos, que es para hoy. Apartad, apartad. Ey, este es el departamento de bomberos. ¿Qué hacéis aquí? Y ahora el número ganador de la lotería. Es el 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Vuala! Como el código de mi caja de muerte. ¡Qué número tan simple! ¡Oh, no! ¡Estamos en directo! ¡Ey, era una broma! ¡Hemos ganado! ¿Qué? ¡Que hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Bravo, vale! ¡Sí, somos ricas! ¡Somos ricas! ¡No me lo creo, qué suerte! Vamos, chicas, debemos ir al banco de inmediato. ¡Sí, somos ricas! ¡Somos millonarias! ¡Somos las mejores! ¡Ya no seremos pobres! ¡Oh, petas! ¿Quién me atiende aquí? ¡Hemos ganado la lotería y queremos nuestro dinero ya! ¡Enhorabuena, chicas! Todo en orden. El dinero es vuestro. ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡El dinero es nuestro! ¡Somos ricas! ¡Cumprimos una casa! ¡No, mejor vamos a comer! ¡Sí, a comer! ¡Vamos a darnos un banquete en el mejor restaurante de Brookhaven! ¡Sí! Pobres chicas, están tan felices que ni notaron que había un intruso entre ellas. Luna, ¿estás segura de que el restaurante es por aquí? ¡Claro que sí! Mira cómo nos están esperando. ¿De verdad? No, pero cuando entremos por esa puerta a comprar todo con nuestro dinero, nos atenderán como a unas reinas. ¡Sí, eso me gusta! ¿Y a quién no le gusta comer en un buen restaurante? Forevers, dad a like si os gusta comer en restaurantes y comentad cuál es vuestra comida favorita. Camarera, ¿me das todo lo del menú? ¿Todo? ¡Todo! Muchos cafés con leche, croissants, helados, empanadillas y chocolates. ¡Por aquí un filete! ¡Una hamburguesa por aquí! ¿Todas venís juntas? Juntas como sardinas en lata. ¡Que salgan pronto los pedidos, señorita, que tenemos mucha hambre! ¡Una milanesa con patatas por aquí, por favor! ¡Caramba, cómo piensan pagar todo eso! ¡Con efectivo, señora! ¡Mucho efectivo! ¡Vaya, Luna, nos estamos dando un festín! ¡Hemos pedido tanto que la barriga me va a estallar! ¡Debemos pedir para llevar! ¡Quiero que haya comida a la hora de la cena! ¡Luna, ¿no crees que debemos meter el dinero en el banco? ¡Es un poco peligroso estar con tanto dinero suelto en las calles! ¡Tienes razón, vale! ¡Debemos guardar todo este dinero! ¡Mañana a primera hora compraremos una casa grande y súper bonita! ¡Luego iremos al banco a depositar todo el dinero! ¡Chachi! ¿Y dónde pasaremos la noche? ¿En el establo? ¿Es lo que queda más cerca de aquí? Vale, está bien, pasaremos la noche allí No creo que Johnny y los demás cuidadores vayan tan seguido por allí Luna, lo primero que debemos hacer es esconder bien ese dinero No os preocupéis Vale y Milena ya lo han ocultado en un lugar seguro Ahora descansar y dormir, que mañana será un gran día ¡Sí, quiero una casa enorme con una gran piscina! Y la tendremos, Chiara Pero por ahora quiero que todas me sigáis la corriente, pase lo que pase ¡Vale! ¡Qué gustito! ¡Sacos de dormir que nos han donado! Luna, ¿qué dices? Si los compramos por correo Y yo os dije que me siguierais la corriente ¡Ah, sí! ¡Donados, donados todos! ¡Ay, madre mía! ¡Qué pobres somos! Chicas, viene alguien, viene hacia acá Bien, niños, dadme todo el dinero ahora ¡Ya! ¡Sacad todo el dinero ahora mismo! ¡Salid ya del establo, rápido! Señor ladrón, ¿queréis dinero o que salgamos del establo? Ah, eh, pues... ¡No te hagas la lista, sal ya! ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? No tenemos dinero, nos robaron antes de que vinierais ¿Qué? ¡Salid todas ahora, ahora! ¡Madre mía! A ver si entendí ¿Los asaltantes de la banda del mono vinieron antes a quitaros el dinero? Del mono no, del tuerto Eso no tiene sentido No le creas ¿Pero cómo era ese tal tuerto? Era muy alto No tan alto Le faltaba un ojo Y un pie Tenía una pata de palo ¿Una pata de palo? Sí, pero casi no cojeaba ¿Y os quitó todo el dinero? Sí, sí ¡Sí! Vamos a creerlas Si fueran ricas no habrían dormido aquí Habrían ido a un hotel lujoso O habrían comprado una casa Además, su descripción es igual a la de la banda pirata Tienen tiempo que no vienen Pero nunca se sabe Me cachis Yo que quería ser rico Bien, par de mocosas Largaos de aquí Y no volváis nunca más Porque si no... ¡Corred, chicas! ¡Somos libres! ¡Vamos a comprar la casa! ¿Qué? ¿De verdad tenemos aún el dinero? Claro Sabía que el tal Johnny no se vea desde hace rato En el banco En los bomberos Y esto en el restaurante Pero yo me di cuenta Y escondimos el dinero a tiempo ¡Sí! ¡Genial! ¡Bravo Luna! ¡Larga vida a los videojuegos!